¡Muy buenas amigos! ¿Cómo están? Aquí su amigo Cristóbal de Misterios al Descubierto. Bienvenidos una vez más a este programa, segundo capítulo de la serie En Busca de la Verdad Absoluta. Vamos a buscar hoy e indagar un poquito sobre el capítulo que nos corresponde en el día de hoy, de estos cinco capítulos que vamos a hablar en estos días. Hoy vamos a hablar sobre el evolucionismo. Había dos preguntas que eran ciencia o filosofía. Después de haber estudiado, después de haber visto montones de artículos, vídeos de diferentes posturas, yo en mi caso he querido tener mi mente abierta a posibles cambios, dejando a un lado mi ideología o mi pensamiento al respecto. Pero siempre, al final y a cabo, tengo que hablar de lo que yo pienso. Pero ahora vamos a empezar. ¿Qué es lo que se dice que es el evolucionismo? El evolucionismo en sí, o la teoría de la evolución, aplicada en la ciencia o intentada encontrar en la ciencia por Darwin, más que ciencia fue observación, no fue probado, sino observación. De ahí se sacó una filosofía que hasta el día de hoy se está creando o se está usando en empresas, incluso en movimientos sociales. Es sobre el más fuerte, es sobre llegar más alto. Hablando un poco de filosofía del evolucionismo, el evolucionismo es una filosofía, o tiene la filosofía, o el pensamiento, o la manera de pensar, de la selección natural y la selección del más fuerte. Pero podemos llegar a personajes conocidos, como por ejemplo Beethoven. Beethoven, un hombre que su padre y su madre eran enfermos antes de nacer. Él nació con una discapacidad, según la historia, pero fue uno de los más grandes. Si hubiésemos usado la selección natural y ese niño hubiese sido mejor para sus padres haber sido abortado o haber sido tratado de otra manera, no hubiese llegado a ser lo que nos ha aportado al arte de la música y a la historia de la humanidad. Pero así muchos ejemplos. La selección natural se aplica también en las empresas, en las finanzas. El más fuerte, el más fuerte. Tienen que llegar el más fuerte. Pero la selección natural, o la naturaleza en sí, evita todas estas cosas por una razón muy sencilla, que es la simbiosis. La simbiosis, todos vivimos en simbiosis. Hay especies que si desapareciese otra especie cerca de él, pues desaparecería. Por ejemplo, tenemos la opción de las abejas, por ejemplo. Sin las abejas o los insectos, el mundo natural de la vegetación sería insostenible. Si desapareciese una de esas especies, o si surgiese otra especie dentro de esa zona diferente, serían afectadas el resto. Otra de las situaciones filosóficas que hay en la evolución, o en el evolucionismo, es que todo demuestra que lo que vemos como un diseño, bien hecho y organizado, como los seres vivos en este planeta, surgió de un nada. De un nada. De un inexistente. Eso es una creencia. No es algo probado, porque se probó que Luis Pastor probó en una reunión con personajes importantes, porque la gente creía que había generación espontánea de un vaso de agua, les mostró a estos científicos que un agua inerte y pasteurizada y libre de gérmenes y libre de todo, ese agua no puede producir nada. El nada no produce nada. La vida solo proviene de la vida. Esa es una de las normas de la biología. La vida viene de la vida. La vida no viene del nada. La vida viene de otra vida. Podemos remontarnos a mucho atrás. Podemos divagar. Esto es lo que he estado viendo hasta ahora en diferentes documentales, diferentes artículos. Estuve leyendo un artículo de un profesor de la Escuela de la Autónoma de Madrid, hablando de la biología, hablando de la simbiosis. Es muy interesante y que ustedes se investiguen sobre esto, que lean artículos, porque se darán cuenta que la ciencia ha avanzado mucho en estos últimos 100 años o 200 años, pero más en estos 100 años ha avanzado en muchos temas. Lo que ocurre es que hemos creado dogmas, dogmas y pensamientos sobre esto. El evolucionismo, según mi opinión, después de haber estudiado todo esto, es una filosofía aplicada, o es un pensamiento aplicado, aplicado en todo. Si no, miren los países del mundo, como entre ellos gana el más fuerte. Eso no es evolución, eso es un retraso humano. Un retraso, eso es un total retraso. Es un pensamiento propio, una conclusión que he llegado. Ciencia. Una ciencia tiene que ser mostrada. La ciencia, sin demostración, no es ciencia, es teoría. Por eso la evolución sigue siendo teoría y no sigue siendo ciencia. Por eso usted puede pensar, usted puede creer que eso ocurrió así. Hay muchas teorías, sin demostrar. Podemos hablar de muchas teorías sobre de dónde venimos y la evolución del hombre, la evolución del planeta, qué es lo que ha ocurrido. Pero sí está claro que hay un sistema, un sistema que usted no puede negar de que estamos vivos. Y la vida proviene de otra vida. Hay un tema que me gustaría hablar sobre la ciencia o la evolución, la ciencia del evolucionismo o de la evolución, la teoría, más que ciencia es teoría, que habla sobre las mutaciones genéticas. Desde que se descubrió el ADN, se ha descubierto que las pequeñas mutaciones genéticas ocurridas, no solamente en seres vivos, sino en seres humanos, en animales, sino en seres humanos, todas las mutaciones han llevado a la eliminación de esa generación. No ha habido una generación tras generación, esa mutación no se ha pasado. Es genéticamente imposible. Genéticamente imposible. Es más, si hay otro organismo que se adapta a nuestro organismo, por ejemplo, a una bacteria que hace simbiosis con nosotros, eso es lo que he estado leyendo, no se crean que soy un experto, pero sí lo que he estado leyendo en profesores de medicina, de genética, de universidades. Les puedo asegurar que me lo he tragado para que ustedes sepan y llevarles a ustedes a un punto de pensamiento, no mi opinión, sino para que ustedes puedan investigar y no se crean todo lo que les dicen. Ni en la escuela, ni en ningún otro sitio. Lo que quería decir es que las bacterias, hay bacterias que su genética se adapta a la nuestra para sobrevivir y genera un cambio mínimo de mutación en nosotros y esto lo que ocurre es que no supera según la genética y los científicos en genética y los médicos, no pasa a la siguiente generación. La naturaleza está adaptada para eliminar las mutaciones. Eso es lo que dicen los genetistas. Si Darwin hubiese nacido, hubiese descubierto la evolución en esta época, yo creo que hubiese sido muy improbable de que la teoría hubiese surgido. Porque si podemos hablar de desaparición de especies, hoy en día siguen desapareciendo especies, muchas especies en peligro de extinción, pero seguimos descubriendo especies, especies nuevas en este planeta. En este siglo XXI seguimos descubriendo especies que aún no sabíamos que existían. De todas maneras, el hombre siempre quiere buscar la existencia de la vida al exterior del planeta. Por eso se mandan tantas sondas. No se crean que solamente para ver si un asteroide gira o no gira y si tiene corteza o no tiene, o tiene aire o no tiene. Todas las misiones que la NASA o todas las misiones que las naciones están mandando al espacio es para buscar una propia respuesta, una sola respuesta a una teoría que se está postulando desde hace tiempo de que de un nada puede surgir una generación espontánea. Ocurrió en Marte, las naves Viking primeras en los años 70 cuando se lanzaron, los científicos que mandaron aquellas naves se dieron de golpes en la cabeza porque llegaron a la conclusión de que creían que Marte de un nada algo parecido al tema de la Tierra por tener una atmósfera, por tener una Tierra y un giro y estar dentro de la zona de viabilidad de la vida en la zona orbital del Sol descubrieron que no hay vida. No hay una generación espontánea. De un nada, esa es mi conclusión al fin y es mi humilde opinión. De un nada, solamente podrá existir un nada. La vida viene de la vida. En el próximo capítulo vamos a hablar sobre religión. Sobre... no religión. Un poquito hablaremos sobre eso pero hablaremos sobre el creacionismo que es el lado contrario a este pensamiento porque al fin y al cabo he llegado a la conclusión de que el evolucionismo es un la filosofía más que una ciencia. Un abrazo amigos hasta el episodio que viene. Hasta luego.